Una cosa que nos gustaría saber, Manoli, es si esto del baile te viene a ti de muy chica o bien es cosa más reciente. Bueno, yo estoy bailando desde que tenía dos años. Usted sabe demasiado que los gitanos los llevamos adentro. Bueno, profesionalmente llevo cuatro años. Cuatro años. Bueno, pero de todas maneras, bailar desde los dos años no es ninguna tontería. Esto, por esto de tan gitana como tú eres, y tu arte y el sentido que tienes, que en la respuesta que me has dado acaba de salir, ¿tú haces una distinción entre arte gitanos y arte payo? Bueno, yo no creo que haya diferencia ninguna, puesto que hay payas que quitan al ser tío bailando y hay gitanas que bailan también. Ahora también los gitanos tenemos una cosa que es nuestra. Sí, sin duda alguna. Pues también vamos a ver, quería yo preguntarte sobre si te parece a ti que el flamenco debe cambiar como ha cambiado la vida moderna, o bien debe seguir siendo el que era siempre. Bueno, yo creo que el flamenco debe de ser lo que está, ¿no?, lo que es. Yo creo que no debe de cambiar. ¿Que no debe de haber cambio? No, creo que está en un gran momento. Sí. ¿Y a ti qué te hubiera gustado ser, de no ser bailadora? Bueno, como le he dicho antes, yo siempre he empezado en mi arte y no me gustaría otro oficio, de verdad que no, solamente empiezo en mi arte. Eso está bien. Pues nada, sé que nos vas a dar muy buenas noches y muchas gracias. Gracias. Manoli Carrasco, sevillana y gitana, merece perfectamente, como tantas otras grandes bailaoras, el verso de Federico García Lorca, aire de Roma andaluza, le dora la cabeza. Ella es muy morena, pero esa especie de halo dorado, que es muy antiguo porque viene de las pueblas gaditanes, de las antiguas bailarinas del Cádiz clásico, está en ella y en su misteriosa esencia artística. La carrera de Manoli es meteórica, fulgurante. En solo cuatro años de dedicación profesional empezó revelándose primero a los cabales, luego en los tablaos que dan y quitan y en los festivales de importancia, en los concursos grandes, por ejemplo, obtuvo el premio de baile Pastora Imperio, en los concursos nacionales de Córdoba, obtuvo el de la Cátedra de Flamencología de Jerez. Y en el último festival de Benalmádena, el del 74, Manoli tuvo una noche de esta prodigiosa en la que, uniendo su técnica a un golpe de inspiración fuera de serie, logró crear una jornada de baile memorable y casi apagar todo un cartel de grandes artistas. Esta es la mujer, la bailadora, que como tal ocupa por primera vez un espacio entero de flamenco y que en esta ocasión estará acompañada por los cantaores Juan Villar de Cádiz, Martín el Revuelo de Sevilla y por los tocaores Juan Caracoles y el Chispa. A las palmas, que también es un bailador muy de verdad, el tío José Carrasco de Sevilla. Muchas gracias. 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 Alan. Gracias. Alan. Gracias. 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 Gracias.